Música En la vuelta volvimos a dar Y Rafael dice Atlas campeón Atlas campeón El rojinerón Salió campeón Atlas campeón Atlas campeón Es la academia De nuestro mejor Por la niña, por el niño Y el que envejeció Por la madre, por el padre Y por el que partió El cielo juega de este lado Y tenemos valor Rojinegros en la cuna Rojinegros en el...